...proyecto en marcha que no cumplimenta con los pasos previos. Con lo cual, bueno, habría que ver si el Ejecutivo va a revaluar esta situación en cuanto al desarrollador que debería estar cumpliendo con los pasos establecidos. Y después, por otro lado, dentro del Consejo Deliberante se está tratando el proyecto que fue presentado por Banca del Vecino de los observadores de aves, vinculado y fundado también en la protección del espejo de agua. O sea que tenemos un código de planeamiento urbano que contempla en el capítulo cuarto toda esta protección, o sea, ya está establecido por nuestra reglamentación. El loteo también tiene un artículo séptimo que fue incorporado en su momento y al cual ha mencionado el concejal Escalona en varias oportunidades, que tiene que ver con que todos estos estudios deben estar relevados al municipio de Esquel. No están, porque no existen. No están relevados porque no están hechos. Bueno, en relación a eso, nosotros hicimos la advertencia, hicimos las averiguaciones, hicimos nosotros mismos personalmente las averiguaciones. Tanto en la delegación de ambiente de Trevely, en el Ejecutivo Municipal, yendo a constatar el expediente mismo, nosotros mismos, y yendo directamente a la fuente, que es la Secretaría de Ambiente de Provincia, que es la que debería haber tenido en sus manos el expediente correspondiente relacionado a este proyecto de desarrollo. El interrogante que nos surge es, ¿podría llegar a empezar la obra si en este estudio de impacto ambiental se podría dar una habilitación de inicio de obra? Esas son las otras averiguaciones en las que estamos, en principio no, porque se deben cumplimentar los pasos previos para poder avanzar sobre la obra. Entonces, en principio, el proyecto no podría haber avanzado si no cumplimenta los pasos previos. El estudio de impacto ambiental es un requisito necesario, es preliminar a cualquier obra, digo, y en este caso porque hay un espejo de agua allí. Puntualmente, porque hay un espejo de agua y es un espacio protegido, protegido por nuestra reglamentación provincial y municipal.